Con la presencia de decenas de personas de diversas edades y el apoyo de la Policía Nacional y los controladores viales, el Inder Ocaño organizó un ciclopaseo, donde desde los pedadistas de 5 años en adelante, disfrutaron del recorrido que incluyó las principales vías de la ciudad. Son actividades que la comunidad viene pidiendo a través de llamadas a las oficinas del Inder, a través de conversaciones informales, la gente siempre las pide, queda satisfecha con estos espacios que se brinda de deporte y recreación, y por ende creo yo que van a ser una de las actividades prioritarias en esta administración, junto con los demás programas que va a ofrecer el Inder. Hoy venimos a participar y pues otra vez comenzando el ciclismo para seguir adelante. Son actividades de mucha importancia para la recreación de toda la comunidad, ya que no solamente participaron los ciclistas, sino los atletas, caminantes y clubes de patinar.